¡Aleluya! 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 Y eso si no me interesa, mi amor, salte bien Y la bendita se me hace sentir al mar Y la salud por toda esta madrugada Y la occurredo que mi cidade es tu lindita Por cuarentena nos amaban Y ahora, ¿qué pasa mi querida? Aquí, 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 aquí ¡Oye! 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 Mami Ay mama Te voy a hablar de cómo estás Mami, me haré esa pausa Te vive en el sol ¡Oye! Ay mama Te voy a hablar de cómo estás Apuérdate con mi voz Ay 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 mama ¡Gracias! 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 ¡Gracias!